DJ Mouse ¿Quién preguntará por mí después que me fui? A perderme en mi andar ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor? El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte y me toca pagar Las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Y era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante al fin Antes de encontrar quizás mi propio fin Yo buscaré ¿Cómo olvidar de ti? ¿Qué puedo hacer si lo quisiste así? Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no conocía Yo no conocía el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocía el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocía el perdón por Dios Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices Y es en vano otra explicación, ya la suerte estrecha deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Una de las canciones que canto yo DJ Mouse Me da el recuerdo de quien vivo enamorado, por eso siempre que la canto me enguallado Y cada rato quisiera repetirla, para que ella se emocione al oírla Y me recuerda escuchando lo que dice, una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Que eres bonita como dice la canción, que tu me gustas como cosa natural Que eres la diosa que decora el pedestal, que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar, estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar, cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar, cuando me encuentro lejos de la negra mía Cantando voy llevando un mensaje de amor Cantando voy llevando un mensaje de amor Aquella gente que se quiere de verdad, como yo quiero a la que me hace recordar Que fui sufrido antes de conseguirla, y en recompensa me regaló su vida Precisamente porque también sabía, que yo de igual manera le correspondía Que yo de igual manera le correspondía Que eres bonita como dice la canción, que tu me gustas como cosa natural Que eres la diosa que decora el pedestal, que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar, estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Oscar, Oscar Bueno y el gran perro de Punta de Malta Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño, mi sincero amor Yo te digo, porque lo puedo sentir, mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo, y ven abrazarme Verte contenta ese es mi deseo, escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo, es difícil fallarte Me llenan cualquier cosa que digan de mi No se porque vive desconfiada, si ya te di todo mi cariño Pasaran los años y conmigo serás muy feliz Olvida ya esos celos que viven en ti En vez de reclamarme dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más, más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita y me siento tan contento Que en el instante pienso ¿Cómo será mañana? Cuando te besé totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Caramba esos muchachos Si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen Oye bonita y mi vida cubre todo tu cuerpo Y la Virgen bendiga el cariño que se tienen Pueden haber más bellos que tú, hablo trato más poder que tú Pueden existir en este mundo pero eres la reina Vasca y con corona de cristal y tienen todas las pesas del mar Ay, esperen mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro Mi tierra, que me enseñó la manera de vivir con la mamá A estas horas de la vida, lamento, a la noche de donde siempre hay cosas que no están Quiero que nunca olvides cuantos hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado en casi todas, no dudes en seguirás en mí Trata de ser mientras que pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Todavía no falta quien me la llame Necesitaria es a mi reina copeta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Haciendo que con esos ojos del valle Todos saben que con esos ojos del valle DJ Mouse Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga esta mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tal vitrino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! Dios le dijo al hombre portese bien Haga par pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo DJ Mouse No, 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 no Gracias por ver el video.